Nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Ok. Que sea la bendición del universo. Cuatro de copas. Vas a tener una celebración. Te vas a sentar en un trono. Te vas a sentar en un poder. Vas a conocer una persona que te va a gustar. Tauro. Te sientas en un trono. Vas a dirigir. Manejar. Controlar. Administrar una empresa. Vas a dirigir. Manejar. Controlar. Estipular una empresa. Y esto habla. Bastos. Copas. Redaces de nuevo. De la noche a la mañana. Vuelves a la palestra. De la noche a la mañana. Te pones en la palestra pública. De la noche a la mañana. Tu nombre sale a relucir en lo más alto. Copas. Te veo feliz. Hay una celebración. Oros. Dinero. Te veo un bienestar económico. Tauro. Te veo un bienestar económico. Te veo un bienestar totalmente positivo. Pídele al arcángel Miguel. Pídele al arcángel Miguel. Al general de los ejércitos. De Dios. Porque. San Miguel. Hoy. Va a ser ese ángel que te va a cuidar. Va a ser ese ángel de luz. Que te va a proteger. Te va a librar de una batalla de enemigos oscuros. Ocultos. Habidos. Y por haber. San Miguel. En su oración. Alejará. Pondrá su escudo. Contra ti. Para que no te hagan nada. No te hagan daño. Ni allá. Ni aquí. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Copas. Una persona de signo agua. Cáncer. Escorpio. Pisces. Hará una negociación contigo. Una persona de signo bastos. Con una persona de signo bastos. De signo tierra. Perdón. De signo tierra. Tauro. Virgo. Capricornio. Tendrás una. Un acercamiento. Muy especial. Muy gratificante. Con una persona. De signo fuego. Harás negocios. El dinero va. El dinero viene. El dinero va. El dinero viene. Una persona. Que su nombre empieza por D. Por D de dedo. Daniel. Davis. Daniela. Dionisio. Damari. Daisy. Va a tener. Vas a conversar con esta persona. Tendrás una conversación con esta persona. Oros y copas. Una fiesta. Un compartir. Una celebración. Con alguien importante para ti. Bastos. Alguien cumpleaños. Están haciendo los preparativos. O van a hacer los preparativos. Para una fiesta. El carro de Hermes. El tres de espadas. Tú tienes como un pálpito. Tú tienes un pálpito de que algo va a suceder. Tú tienes el presentimiento. De que algo. Va a suceder. De que algo. Va a suceder contigo. Y entonces. Aquí te está diciendo. Amiga y amigo del signo de. Tauro. De repente. Empiezan a sucederte cosas. Que no te lo esperabas. Sentirás un olor a tabaco. Sentirás escalofríos. Sentirás como algo energético. Sentirás como una situación. De perturbación espiritual. Aquí. Empiezan. A alejarse de tu vida. Personas. Que no merecen. Estar contigo. Empiezas a ver. Quién sí. Y quién no. Merece tu confianza. Espadas. Aquí. De repente. Un ejemplo. Alguien se va de tu lado. Y de repente. Se va de tu lado. Si regresa. Es porque. Es parte de tu vida. Si no regresa. Es porque nunca fue. Parte de tu vida. Harás ejercicios. Espadas. Te vas a hacer un tratamiento médico. Hay una persona. Con quien usted. Va a hacer un negocio. Con quien usted. Hará un negocio. Hay una persona. Con quien usted. Hará un negocio. A usted le sale. Una propuesta de trabajos. Te digo una cosa. Prepárate. Porque te sale un viaje inesperado. Te sale una propuesta de trabajo. Te van a dar un pago que te deben. Terminas una relación con alguien que te aturde. Sacas de tu vida una persona que te molesta. Alejas de tu vida a alguien que no merece estar a tu lado. Y de la noche a la mañana. Tu nombre. Marca un antes y un después. En tu vida. Primer decanato del signo de Tauro. El colgado. La justicia. Y el arcano de la muerte. Tres arcanos mayores. Algo va a suceder. Algo paranormal. Escucharás voces del más allá. Usted esta mañana. Anoche no podía dormir. O algo te pasaba. Sentías malestar. La carta de la justicia. Vences una situación legal. Vences un problema jurídico. Vences un asunto de trámite legal. La carta del colgado. Veo que vas a hacerte un tratamiento médico. Vas a ir a la casa de un amigo o de una amiga. Y en esa casa hay un altar. Te va a dar un escalofrío. Sabrás la noticia de una persona. Que está muy mal de salud. Que fallece. Segundo decanato del signo de Tauro. Espadas. Veo que aquí hay alguien. Que ha tratado. De manchar tu honor. De desprestigiar tu nombre. De hablar mal de ti. Tú sientes que hay personas. Que están contigo por hipocresía. Que te buscan porque tienes. Que te buscan porque piensan que tú le vas a dar. Que te buscan porque creen que tú eres su solución. Cuando ni ellos, ni ellas. Pueden darse una solución ellos mismos. Vas a hacerte unos estudios médicos. Pronto te vas a mudar. Y copas. Hoy. Te van a invitar a tomar unas bebidas espumantes. O a comer. O a pasear. Tercer declarado del signo de Tauro. Diez de espadas. Aquí hay un dicho que dice. Lo malo se pone bueno. Y lo bueno se pone insuperable. Pero aquí dice que usted. No le puede abrir la puerta de su casa. A nadie. El diez de espadas dice. Cuando la persona tiene detractores. A su entorno. Tú tienes un pálpito. Tú vas a sentir algo que no es normal. O te están haciendo brujería. O tú estás metido en algo. Que tiene que ver con la brujería. Cuatro de copas. Cinco de oros. ¿Qué dice esto? Aquí se hace el saumerio. En la puerta de tu casa. Para espantar. A los malos espíritus. Para sacar. A los malos espíritus. Veamos señoras y señores. En la parte de la salud. Para los amigos y amigas. Del signo de Tauro. El juicio. Espadas. La emperatriz. El muerto. Te ha dicho a ti. Que tienes que hacerte un estudio médico. Los muertos. Te han dicho. Que tú tienes que hacerte un estudio médico. Los muertos. Te han dicho a ti. Oye. Tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico. Porque aquí. Las mujeres. Perdóneme con lo que voy a decir. Dice. Que la vida se pone en riesgo. Por una enfermedad. Entonces. Tú tienes que estar alerta. Porque las cartas te están anunciando. Y Hermes Ramírez te está diciendo. Oye. Ve al médico. Porque hay veces. Que hay mujeres. Que pasa un año. Dos años. Tres años. No van a un ginecólogo. No van. A un. A un eco mamario. Un eco de tiroides. Cuando usted ve. Señora. Hay que operarle la matriz. ¿Por qué? Que es una esterectomía. ¿Y por qué? Por esto. Por esto. Por esto. ¿Por qué? Por el descuido. Señora. Usted vino a tiempo. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que está saliendo. Gracias a Dios. Está a tiempo. Aquí habla. Que a tiempo. Una solución médica. En la parte económica. La suerte te viene por otro país. El dinero te llega por otro país. Y usted. Va a invertir su dinero. En un negocio. Que le va a generar. Rentabilidad. Usted va a invertir un dinero. En un negocio. Que. Le va a generar. Rentabilidad. Le va a producir. Rentabilidad. Va a ganar dinero. Y el dinero viene por otra tierra. En lo laboral. Ya no quieres. Seguir siendo. Esclavo. Esclava. De una empresa. Te quieres. Independizar. Lo que yo le decía. Señores. Le dije a la gente. De Facebook. El patrimonio. El activo. Que tú tienes. Porque hay dos tipos de activos. Activo fijo. Activo circulante. El activo circulante. Es la money. Y el activo fijo. Casa. Computadora. Celular. Teléfono. Todo eso. Son activos. Sí. Tu mayor activo. Aparte de tu dinero. Y tu casa. Tus plataformas. Digitales. Espadas. Papeles. Y documentos legales. Oros. Vas a trabajar todo lo de marketing digital. Plataformas y redes sociales. Vas a construir. Una plataforma digital. Que te va a dar la estabilidad que te mereces. Que te va a dar. La prosperidad que te mereces. En el amor. Copas. Una persona de signo agua. Cáncer. Escorpio. Pisces. Va a ser una persona que va a saber. Darte el apoyo. El respaldo que te mereces. El apoyo moral. El apoyo espiritual. En el amor contigo. Dice aquí. Vas con tu pareja. Vas a viajar. Vas a hacer turismo. Ya hoy. De repente. Invitas a tu pareja a comer. Llegas a tu casa. Si tu pareja está cansada. Atiendes. Lava. Cocina. Arreglas. Recoges el sucio. Si tu pareja. Viene cansado. Le atiendes. Le ayuda. Es una colaboración mutua. Y la pareja. La pareja está pasando. Como por uno de los momentos. Hoy. Es uno de los momentos. Gratificantes. Es uno de los momentos. Donde más se valoran. Soltero. Te veo dinero. Poder. Viaje. Usted va a viajar. Mira. Tú hoy. Planificas un viaje. Hoy. Haces un negocio. Para un viaje. Pero yo te veo un dinero. Te cancelan un dinero. Te pagan un dinero. Te van a dar una ayuda económica. Te van a dar un respaldo económico. Pero también veo. Como si es que. Hay algo que te va a empoderar. Te repito. Pídenle al arcángel Miguel. Y la persona. Que va a cambiar tu vida. Cumples una promesa. Soltero. Soltera. Vas a cumplir una promesa. Te reúnes. Con personas en el ámbito espiritual. Alguien te va a consagrar. O te haces una consagración espiritual. Divorciado o divorciada. Ya. Te divorciaste. No es un mal de morir. Ya. Ya. Se acabó lo que tenía que acabarse. Enviudaste. Ahora. Esperar con calma. Sentarte. A ver la vida diferente. A tomar decisiones. A pensar en tu estabilidad. Y cómo vas a prosperar. Porque el error grave. Que tiene muchas parejas. Es que uno trabaja. El otro se queda en casa. Está bien. Pero el que se quede en casa. O la que se quede en casa. Debe estudiar. Porque puede llegar un momento en la vida. Donde uno de los dos. Va a faltar. Y si tú no estás preparado. No estás preparada. Cómo vas a irte al mercado de trabajo. Cómo vas a hacer negocios. Si no sabes hacer nada. Porque siempre te mantuvo tu pareja. Por eso te digo. Hay que prepararse. Hay que prosperar. Ya regreso señoras y señores. Con Géminis. Ya regresamos. Con Géminis.